Si tú no quieres verme, lo poco que te pido, déjame que me vayas por un nuevo camino. No quiero más promesas, no quiero más castigos, solo quiero ser libre, déjame en el olvido. No hay cosas que se entienden y otras que te apagan. No hay cosas que iluminan, no suspiro de nada. No hay cosas que se olvidan y otras que te apagan. No hay cosas que se rompen en solo una mirada. No hay cosas que se rompen en solo una mirada. No hay cosas que se rompen en solo una mirada. No hay cosas que se rompen en solo una mirada.